¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Cesar Dean Hoy queremos compartirles Algunas pautas De como ganar masa muscular En forma mas rapida Hay tres Principios muy Básicas, muy básicos De como ganar masa muscular Si El primer principio es Que es el principal Es la nutrición Sin nutrición Sin una buena nutrición No hay absolutamente nada Ejemplo Tuve de comer por lo menos De 6 a 8 veces Al día Si Dividido en cada dos horas O cada tres horas Si Esas comidas Deben de ir acompañada Con Parte de carbohidratos Y Parte de Proteínas Si Si tu quieres Aumentar de peso O de masa muscular Más Más Y eres delgado Debes Consumir Un porcentaje Más alto De carbohidratos ¿Por qué? Porque los que suben Son los carbohidratos La proteína La que hace es Endurecer el músculo Formarlo Pero no Subir de peso Como tal O sea Y si eres Una persona Normal Gruesa Que quiere formar No más O articular Tus músculos Pues consume un poco más De proteína Que carbohidratos ¿Sí? De esas comidas Debes De consumir Algunos Productos O alimentos Que sean Alto En zinc ¿Por qué? Porque te ayudan a subir Un poco más La testosterona O grasas Vegetales ¿Sí? En ese caso El aceite de oliva El aguacate La mantequilla De maní Las nueces Las almendras Son alimentos Que te ayudan a subir La testosterona Y por lo tanto Te ayudan a subir La masa muscular Y también Los que son muy ricos En zinc Por ejemplo Como Está Los mariscos O los peces De agua profunda En ese caso El atún ¿Sí? Entonces Todos esos elementos Si los haces bien Una buena nutrición Y Y si ya quieres Suplementar Ya Debes Consumir Productos Pilares O sea Como Ejemplo La proteína Que sea Whey ¿Sí? De suero Debes de consumir Aminoácidos Y glutamina Son tres Suplementos Pilares Y básicos De ahí para allá De ahí para allá Pare de contar ¿Listo? El principio es El entrenamiento ¿Sí? El entrenamiento Debe ser Mínimo 45 minutos Y máximo Una hora Una hora Un hora Y cuarto ¿Sí? ¿Por qué? Para no gastar Tanto glucógeno En el músculo Hay personas Que duran Tres Cuatro Horas En el gimnasio Entrenando Eso no le sirve Para nada ¿Por qué? Porque hay mucho Desgaste De glucógeno En el músculo Así que Si quieres Subir de masa muscular Entrena Más corto Y duro ¿Sí? Corto Y duro Y dentro De ese entrenamiento Debes incluir También Ejercicios Que te Eleven La testosterona En ese caso La sentadilla No la puedes sacar Si no tienes Ningún problema De lesión La rodilla Bueno Lumbares Las sentadillas El peso muerto Los prete bancos El prete militar Para hombro ¿Sí? Los cursos de barra Ejercicios Que son compuestos Que Cogen Cantidades De músculo Y por lo tanto Le suben La testosterona También La barra La barra fija Es un ejercicio También compuesto Ese tipo de ejercicio Deben de ir Deben de ir En tu rutina Para así Subir un poco más La masa muscular La tercera fase Es El descanso ¿Sí? Debes de dormir Por lo menos De seis A ocho horas ¿Sí? Músculo Crece Es en el descanso ¿Sí? Cuando tú descansas El músculo Empieza A regenerar Las fibras Que perdiste En el entrenamiento Ahí hubo Un rompimiento De fibra ¿Sí? Y en el descanso Hay una recuperación De ellas Y ahí Es donde El músculo Crece ¿Sí? En la rutina Deben entrenar Por lo menos Mínimo Tres veces A la semana Y máximo Cinco veces A la semana Siempre Debe haber un descanso Entre dos Y tres días ¿Sí? Para ver Una buena recuperación Y así Poder ganar Un poco más De masa muscular Y aquí terminamos Esta fase Básica De cómo subir Masa muscular Si te gusta Dale like Y suscríbete Recuerda Que aquí estamos En César Gym